Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, pasión por los videojuegos Yo soy su anfitrón de siempre, SiuGamer Y en este video vamos a hablar de toda la información que se vertió en el gran evento tan esperado Que se celebró en la Ciudad de México El X-018 Que novedades nos va a traer desde más juegos para el Xbox Game Pass hasta un dólar el servicio Totalmente votado para que te asocie de una buena vez Se anunciaron muchas novedades Teclado, ratón, un dólar, Game Pass, nuevos juegos, nuevas desarrolladoras Todo esto y muchas más sorpresas lo anunciaremos e informaremos después de la intro SiuGamer Muy bien comunidad de SiuGamer, vamos a comenzar de una buena vez Yo soy su anfitrón de siempre, SiuGamer, para los que recién me conocen Así que, volando, volando, rápido y dinámico Como lo fue el X-018 Como se hizo, como se desplegaron las cámaras, como se emitió la información Es digno de emular por otras empresas como Nintendo o la misma Playstation y su Playstation Experience Porque no fue aburrido, fue dinámico, alegre Tuvo bastante fuerza y llenó bastante de energía Y eso se transmitía en la transmisión para los que veían el evento Lleno de gente que vitoreaban como si fuese un partido de fútbol ¡Ey! ¡Guau! Y eso la verdad fue sensacional Y siempre iban al grano, no iban de relleno en relleno Y eso la verdad es un punto de aparte y se agradece Y este evento ha sido muy bien hecho Muy bien hecho por parte de la gente de Microsoft Y como lo vuelvo a repetir Si bien es cierto, el Playstation Experience ha sido cancelado y no va a haber Debería haber lo que hace su contraparte Xbox Y no aburrirnos con instrumentos tocados de banda sonora de The Last of Us 2 Ni con escenarios paupérrimos La verdad, lo que ofreció el X-018 fue digno de emular Muy bien, vamos a comenzar de menos a más Terminamos siempre con lo mejor Así que, sin necesidad de decir que es menos importante Pero para que sea más relevante al final Muy bien, para la gente de PC Llega el teclado y el ratón Muchos estaban pidiendo el teclado y el ratón Y ya se confirmó Para la próxima actualización Que creo que ya está disponible O para el próximo mes Los primeros videojuegos que van a llegar con teclado y ratón Acá tenemos la lista señores Y entre los más llamativos figura el glorioso El que rompe en ventas Fortnite Fortnite va a estar disponible con teclado y ratón DeiZ2 Y muchos otros juegos Ahí tienen la lista Y la verdad, esto se aplaude por parte de la gente de Xbox En donde también estos periféricos teclado y ratón Nos va a proporcionar Razer No significa que tengamos que comprar el periférico exclusivamente de Razer Puede ser de nuestra simpatía o agrado Pero Razer ha hecho unos teclados y ratones exclusivos Para esta nueva modalidad Y el teclado va a cambiar de color Según sea la situación que nos encontremos en el juego Y eso es muy importante Ahora muchos se preguntan ¿Por qué teclado y ratón si yo ya tengo una PC? O sea, sería tonto tener una Xbox One si yo ya tengo una PC Y ya tengo mi teclado y ratón Obviamente, ¿verdad? No, bueno Acá es muy fácil de responder Porque el servicio de Xbox Game Pass va a llegar a PC En el próximo mes Entonces el Xbox Game Pass Tú te asocias en tu PC como si fuese un servicio de Steam Sin necesidad de tener la consola física ni el mando Por lo tanto, lo que vas a tener es el aplicativo Que también va a estar disponible Que es el teclado y ratón Jugando los juegos de Xbox Game Pass Y los primeros juegos que van a tener esta modalidad Son los que hemos visto en la lista Y eso es bueno porque Xbox se reconfigura con la comunidad gamer Y le da paso a los PC gamers Sin necesidad de tener una Xbox One Solamente se afilian a la aplicación de Xbox Game Pass Y lo juegan en su PC con teclado y ratón Y eso la verdad va a estar muy bueno ¿Por qué? Porque los juegos lo van a conseguir Y esta es una novedad también del Xbox Game Pass A un dólar Y es lo que se anunció en el X-018 Un dólar a partir de ahora Un mes a partir de ahora Para todos los usuarios nuevos Que se inscriban en el servicio Más de 100 juegos a un dólar Así que eso es importante La promoción va a estar disponible Hasta finales de enero Ojo con eso Hasta finales de enero va a estar disponible Un dólar O sea que Ya de una buena vez Un dólar para todos los nuevos usuarios Y también para los recurrentes Que hayan cancelado su servicio Hasta mayo Creo si mal no recuerdo la información Muy bien señores Entonces tenemos teclado y ratón Tenemos Un dólar el Xbox Game Pass Pero también tenemos Muchas cosas importantes Como por ejemplo La llegada de la aplicación Para todos los que les gustan Tener el celular en la mano Y estar informados Va a ver Existe ya Desde ahora te puede descargar Para iOS o Android El Xbox Game Pass aplicativo Te lo descargas Y donde estés En el lugar que te encuentres En tu oficina En tu trabajo Jugando pelota Estar con enamorada En el cine Y te enteras Subitamente de que hay un juego nuevo Disponible En Xbox Game Pass A solo un dólar Esto es cosa de locos Y le dices Comenzar a bajar Descargando en el aplicativo Y se va a comenzar a descargar En tu consola En tu casa Cuando regreses A tu hogar Lo tendrás Ya descargado Y eso Remotamente Es lo que hace funcionar A este aplicativo El Xbox Game Pass aplicativo Muy bien Eso es muy importante Se anunció también eso Y ya lo puedes descargar De una buena vez Y bueno También se anunció La adquisición De nuevos estudios Para Microsoft Y toda su venidera De nuevos juegos A partir del próximo año Digamos que La próxima generación Ya me se equivoca Scarlet La adquisición De Exile Studios Un estudio que la verdad Más parece Un estudio casero Hecho de familia En familia No sé Así se vio No tengo mucha referencia De este estudio Así que mucho gusto Pero si va a llegar A colaborar Y Microsoft Se ha dado cuenta De que existe Y que tiene muy buena hechura En su trabajo Pues bienvenido sea Por el beneficio De la marca Xbox One Y también se confirmó Algo que ya no era sorpresa Que ya se había hablado Días atrás Sobre la adquisición De Oxidian Oxidian Esta gran desarrollo De videojuegos Como Falleo New Vegas Cotor Carnage Republic Y otros juegos Más de muy buena reputación Ya pertenece A las filas De Xbox Así que vamos a esperar Muy buenos juegos Que vamos a tener Buenos juegos Vamos a tener buenos juegos Y ya tiene bastantes Bastantes Desarrolladores Estudios desarrolladores A favor de Xbox Xbox One A favor de Microsoft Y eso va a ser la competencia Y ellos dicen Tiembla Playstation Tiembla Nintendo Porque Xbox Se las trae con todas Para el próximo año Vamos a ver Que tal resulta De tanta inversión Todo esto Xbox piensa a lo grande Y piensa a ganar La nueva generación Vamos a ver Que pasa Pero lo que estamos viendo Es que pinta Un buen augurio Un buen futuro Para toda la comunidad Gamer de Xbox Y la competencia Es buena Ojo La competencia Es buena También se anunció Las expansiones De estos juegos Exclusivos De Xbox De Forza La expansión De Forza Horizon 4 La expansión De Sea of Thief La expansión De Set of Decay También con expansión En cuanto a Triparties También se anunciaron Por ejemplo El DLC De Shadow of Torrider ¿No? La fragua Uno pensaba Diablos Lo van a anunciar Gratuito Para el Pass Que se había rumoreado No pasó eso Así que no está confirmado No, nunca pasó Más adelante Quizás tengamos A Shadow of Torrider En el Xbox Game Pass Quizás Y también se anunció La edición coleccionista De Metro Exodus Que va a llegar El próximo año Y de ahí Paramos de contar Un juego Que si me llamó La atención Que va a llegar Para el Xbox Game Pass Es este videojuego Boy Bastards Un videojuego Hecho por los desarrolladores También De BioShot Tiene pinta De acción Shooter Y estrategia Aparentemente Sería exclusivo Porque también Va a llegar Desde el primer día El lanzamiento Al Xbox Game Pass Y la verdad Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Este juego Y eso Será para el próximo año Ahora Nosotros habíamos dicho Que se iban a anunciar Muchas cosas importantes Una de ellas Por ejemplo Era el online gratuito La acumulación De servicios En un solo pago Y dejando de lado El online gratuito Nuevas IP Nuevo juego Lanzamiento Bueno Les tengo que decir Lamentablemente Que esto no sucedió En el X018 Y que posiblemente Llegue más adelante Obviamente Los nuevos juegos Hechos por las nuevas Desarrolladoras Obviamente Lo vamos a tener En el 2019 Claro que si Con la llegada De Scarlet Que se yo Pero lo que vamos A tener en cuenta Es eso Inclusive se está hablando De que en el 2019 Vamos a ver El primer trabajo De Ninja Theory Así que Hay que estar atentos Ahora lo otro Del Xbox Servicio gratuito Todavía no hay Todavía esto Todavía no Parece que puede ser Más adelante Pero yo no Yo no renuncio A esa idea Yo creo que Está bien cimentada Y lo voy a argumentar Ahora Porque se anunciaron Los Xbox En el Xbox Game Pass Y es que este Este evento Se le dio bastante Énfasis A lo que es El Xbox Game Pass Se anunciaron 16 nuevos juegos 16 Yo pensé que iban a ser más Pero se anunciaron 16 nuevos juegos En donde Los grandes protagonistas Ahora Para Xbox Game Pass Son Player of the Battlegrounds Videojuego que va a estar Para Xbox Game Pass Señores Muy bien Esto es una movida Estratégica Porque lo que se está Hablando de Player of the Battlegrounds Uno de los Battle Royale Más populares Del momento Es que llegaría A Playstation 4 En diciembre Pero Lo tendrías Por un dólar En el Xbox Game Pass Ojo con eso También se anunció Xenua Hellblade Sacrifice Que entraría también En el Xbox Game Pass El próximo mes Este señores Es un juegazo El Xenua Hellblade Es un juegazo Y teniendo ya Ninja Theory Parte de Microsoft Esto se venía a venir Así que ya lo tendremos Y lo mejor de todo Es que lo vamos a tener Con gráficos mejorados A solo un dólar Si tú no has jugado Hellblade Xenua Sacrifice Este es el mejor momento Es un juegazo Hellblade Xenua Sacrifice Y lo vas a poder tener Yo Lo voy a volver a jugar Porque quiero jugarlo Con mejoras gráficas Que son muy buenas Yo lo jugué en Playstation 4 Y quedé Maravillado Con su historia Muy bien Y además tendremos Ori La primera versión En el Xbox Game Pass Y la segunda Que va a llegar En el 2019 En Lori 2 También en el Xbox Game Pass Y todos estos videojuegos Que están en la lista También entrarán Al Xbox Game Pass Todo por un dólar Todo por un dólar Como si fuese Esa tienda De todo por un dólar Que te venden una ganga Así va a estar Ahora ¿Por qué digo Que el servicio online Gratuito Va a llegar pronto? Porque si bien es cierto En este Xbox Game Pass Vemos A PlayerUnknown's Battlegrounds Un videojuego Que necesita Imperativamente Que esté conectado A online Y al servicio de paga Con un dólar Lo tienes todo Tienes el juego Y tienes el online Un dólar Sin necesidad De pagar el servicio De Xbox Online De 60 dólares Entonces A eso me refiero Que los que esto pronto Va a estar gratis El online Si ya tenemos A PlayerUnknown's Battlegrounds Por un dólar Y encima Con el online gratuito Entonces ya no tendremos Que pagar Les dejo entender ¿Verdad? Porque este es un juego Que necesita Imperiosamente Imperativamente Necesita el online De pago ¿De qué nos vale Tener a PlayerUnknown's Battlegrounds Si no estamos Con online de pago? Porque si no ¿Cómo vamos a jugarlo? Entonces Entonces Lo mandan A por un dólar Ya con el online Incluido Me dejo entender ¿Verdad? Entonces Esto del online gratuito Va a llegar En su momento Va a llegar En su momento Así que Hay que esperar Quizás para el Equivo Cascado Quizás Quizás Bien Hemos anunciado Entonces Lo más importante Hemos anunciado Los estudios Que se ha comprado Los juegos Que llegan a un dólar Y los nuevos Que se han integrado Al Equivo Game Pass La fecha De Crowddown 3 Me estaba olvidando Este videojuego Que muchos Ya lo ven Lo huelen a muerto Pero que va a salir En febrero Ya tiene fecha definitiva Y el videojuego En donde ha estado Phil Spencer Estando ahí Y ahí Tiene que salir bien Este bendito juego Pues lo veremos en febrero Crackdown 3 Muy bien Esto ha sido Los anuncios Más importantes De la Xbox 018 ¿Te agradó? ¿Fue lo que querías encontrar? En mi opinión personal Hay muchos puntos importantes El primero de ellos Que se llevó este evento De una manera Muy positiva La verdad Me encantó Cómo se llevó El despliegue Técnico De cámaras Yendo de frente Al grano Directos Sin abovimientos Me pareció genial El segundo punto La llegada De nuevos títulos Al Equivo Game Pass Y por un dólar Llegada de Hellblade La llegada PlayerUnknown's Battlegrounds De Ori Mismo Y 16 títulos Más El tercer punto La adquisición De nuevos estudios Que van a hacer Que esto De los juegos Exclusivos Incremente más Y vamos a ver Que obras de arte Tendremos más adelante En este Xbox 018 Se dio bastante Énfasis A lo que es El Equivo Game Pass Y por eso Se está apostando Por eso Microsoft Quiere llevar Lo que se decía En un momento El Netflix De los videojuegos Es el Equivo Game Pass Porque También Hay un anuncio Importante Y lo digo Como en el cuarto Punto y último La llegada Del teclado Y el ratón Al Equivo Game Pass En donde ustedes Van a poder Tener los juegos Que se van a poder Jugar con este Periférico Para la gente De PC Gamer O para los mismos Usuarios del Equivo Que de repente No les gusta el mando Por ahí Y entonces tengan La posibilidad La alternativa De jugarlo Con ratón y mando Y vuelvo a decir El caso este Que ya no vas a tener Que tener Un Equivo One Sino una PC Si eres un PC Gamer Que te encanta El teclado Te encanta No te gusta Saler de tu PC Inclusive juegas Juegos de Steam Y que se yo Y ahora Te asocias al Equivo Game Pass Por un dólar Y esto va dirigido De la gente De la gente de PC Está atrayendo Más público A Equivo One Y eso me parece Muy importante El público De Equivo Va creciendo Día a día Con estas opciones Para mi El Equivo 018 Más que una Decepción Por no escuchar Los anuncios Que en verdad Estábamos esperando Como el online gratuito O quizás La llegada de Shadow Autorider En el Game Pass Que se va a dar En su momento Yo creo que Estamos bien Yo creo que está bien Lo que se hizo Y me parece genial Todo esto Y es Y mientras Esta competencia En las plataformas De Sony Nintendo Y Microsoft El gamer Siempre va Va a tener La de ganar Y va a poder tener Escoger Entre varias alternativas Y ser al final El absoluto ganador Y creo que Xbox Se está comportando De la mejor manera Muchos me preguntan ¿Por qué no atacas A Xbox? Y yo les respondo Así como atacas A Nintendo A Playstation ¿Por qué no atacas A Xbox? Y me dicen Que soy un Xboxer Muy bien Lo bueno Esto se responde solo ¿Está Xbox Haciendo algo mal En estos momentos Para criticarlo? Les pregunto a ustedes Y permítame tomarme Esta atribución De repreguntar ¿No? A esta pregunta Que quizás muchos se hacen ¿Está haciendo Xbox Malas cosas Como para poder criticarle? Yo creo que no Porque de la llegada Del juego cruzado La llegada Del Xbox Que pasa un dólar La retrocompatibilidad Hace Los juegos Que aumenta su gráfica Sin ningún costo Yo creo que son Anuncios Y son movidas Que al gamer Le interesa Y le encanta Y eso va a apelar A que la marca Tenga una mejor reputación Tenga una mejor reputación Muy bien señores Esto ha sido toda la información Del X-018 Celebrado el día 10 de noviembre Que fue de CENSA Segunda para todos los mexicanos Si yo fuera Microsoft Y si hiciera otro X-018 Volvería a México Volvería a México Porque en México La verdad Ha sido Como una estrella de rock El Xbox Muy bueno Muy pero muy bueno Toda la energía Que se dio En este evento Se acabaron los eventos De este año Creo Ya no hay más eventos Esperamos Tranquilamente A jugar y comprar Las ofertas Que se vienen En época navideña Y en el Black Friday Y Esperamos el próximo año Tranquilitos Con la llegada De nuevos juegos Y con la llegada También de las nuevas Consolas de nueva generación Muy bien señores Será hasta otro Próximo video No se olviden de visitar www.suegamer.com Y unirte a mis redes sociales En el Facebook Lo puedes encontrar como SueGamer Muchas gracias por su atención Y muchas gracias a todos Mis detractores Que me aman Y me quieren Y yo la verdad Punto y aparte Para todos los que me saludaron El día de mi cumpleaños En mi fanpage Y en mi personal en Facebook Muchas gracias a todos Por darse ese tiempo Y darme un saludo Por mi onomástico Y la pasé muy bien En compañía De mis amigos Y toda mi gente ¿No? También mi esposa Me hizo Me hizo un este Una torta de Halo Y acá está la foto Y la verdad Quedó sensacional Y muchos ahora van a decir Ah ya ves Estoy seguido de Microsoft No, no es eso A mi Me encanta el videojuego De toda la saga Del jefe maestro ¿No? Y obviamente Ya sabe lo que me gusta Y me hizo esta Esta linda torta Del Master Chief Y la verdad Que se lo voy a hacer sincero Hasta la fecha Mi santo fue el 11 de noviembre Todavía no tengo La fuerza suficiente De cortar al Master Chief Que está lleno de chocolate Y este De gustarlo ¿No? Pero llegará su momento Muy bien Ahora sí Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima